¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni pactos, ni objeto del tesoro, ni el del boss, nada. Vamos a ir con un corazón y por supuesto nos llevaremos Dead Cat, ¿vale? Porque para hacerlo con una sola vida, pues imagínate, igual me matan ahora en el boss y se... Si no tenemos nueve vidas de un solo toque y recordad que a partir del pie, si nos dan un solo golpe, morimos instantáneo, ¿vale? Así que creo que puede ser un desafío bastante divertido. ¿Ves? Hacemos un daño masivo, bestial, a cambio de tener un solo corazón. Entonces Blood Ride funciona porque no podemos recibir daño. Uf, lo único que me laguea un poquito cuando lo tiro, ¿eh? Por el tema de los mods y demás. Pero bueno, no pasa nada. Sí que podemos coger monedas por si vamos a la tienda a comprar una llave, por ejemplo. Pero no podemos coger ningún solo objeto de bestial. Si me equivoco y cojo algún objeto de bestial, me lo quito con el Infedit, ¿vale? Así de fácil. Está bastante guay, ¿eh? Es un reto bastante divertido, yo creo, porque abusamos de un montón del daño masivo. Pero por ahora, a ver, por ahora es sencillo, pero más adelante que los enemigos aguanten más o incluso algunos bosses. Vale, esto no podemos cogerlo, no podemos coger nada. Podemos romper las cacas si queremos para conseguir monedas. Porque ni siquiera los corazones azules podemos recogerlos, no podemos coger nada. Y el objetivo va a ser llegar hasta Megasatán, ¿vale? ¿De alguna manera? Hasta Megasatán. Está guapo, ¿eh? No podemos cogerlo, vámonos. Los únicos objetos de bestial que voy a poder coger... Bueno, no, ni siquiera. Ni siquiera, pues podemos hacer esto y hacer... Key. Y hacer Pym y Pam, ¿vale? Aquí. Y ya está, hay que llegar a Megasatán, ¿vale? A ver, ¿cuánto aguantamos? Porque por ahora es relativamente sencillo, entre comillas. A ver, ¿qué hay aquí? No lo sabemos. Es relativamente sencillo, pero más adelante yo creo que se puede ir complicando, ¿eh? What the fuck? Eso no me lo esperaba, ¿eh? Ahí está. ¡Ah! Os dais cuenta, ¿eh? No, no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo. Muere, tonto. Uf, no hay pacto. Bueno, no pasa nada, vámonos. Yo esta sinergia, la verdad que nunca la había pensado, ¿eh? Nunca, nunca la había pensado. Pero está muy guay, tío. Está bastante guay. Y sobre todo como al entrar en una habitación tenemos ese pequeño delay. De... No de daño, sino que los enemigos, digamos, están preparando. Dios, en los FPS, tío. ¿Veis? Los enemigos están quietos y tal. La verdad que podemos hacer una muy buena run. Pero claro, yo pensando Mega Satan, va a costar bastante. Cuidado. Tuntín, tuntín, tuntín. Gente, ¿se os ocurren más sinergias de este estilo? Que sean divertidas. Para hacer vídeos, porque ya que tenemos casi todo desbloqueado. Hay que hacer tiempo, de alguna forma, y sacar contenido hasta que llegue Repentance, mis panitas. Que es el 31 de marzo. Para el 31 de marzo todavía quedan dos meses y medio, ¿eh? O sea, tenemos camino por delante hasta Repentance. Desafío como este. Quiero hacer bastantes. Dios, casi me vuelvo a matar aquí. Pero también lo iré compaginando con... Con mods, ¿vale? Con personajes modificados. Con modos de juego modificados. Quiero también Revelations. Quiero probar Anti-Birth. Hay mil cosas que quiero hacer, ¿vale? Todavía. Que puede estar muy, muy, muy divertido. ¡Muere, cabrón! Vale, uf. Lo podemos coger aquí. Pata de Guppy. Contrato. No puedo coger nada. Es que no voy a coger absolutamente nada. Vamos a ir con lo puesto, ¿eh? Hemos perdido ya una vida de la forma más tonta posible. ¿Dónde estamos? Cuevas 2. ¿Cuánto daño hace la cuchilla? Es que no sé cuánto daño hace, ¿eh? Yo creo que hace como 40 o 50 de daño o algo así. Hace bastante, ¿eh? La cuchilla esta. Yo nunca la he utilizado. Nunca. Porque es que no puedes utilizarla ni con The Lost. Es que ni con The Lost puedes utilizarla porque te hace daño a ti. ¿Sabes? No es que te quite un corazón como hace... Glass Cannon. Que te quita un corazón. ¡Uh! Mira. Una bomba dorada. Un sonidito, ¿no? No es como Glass Cannon. Que te quita un corazón. Sino que esto te hace daño. O la cuchilla, ¿sabes? Me va a llegar esto. No sé. Sino que esto te hace daño. Las bombas doradas estas. ¿Cómo se utilizan? O sea, la pones. ¿Y qué? ¿Te da dinero o algo? A ver. ¿Qué hace la bomba dorada? ¿Qué no? ¡Ah! Bombas infinitas. Como la llave. Vale, 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 vale. Pues eso está guay. Para buscar las habitaciones secretas. Está guapo las bombas doradas. A ver qué hay aquí. A ver qué nos vamos perdiendo. Minimush. Vale. La cosa por ahora va a estar bastante sencillita, ¿no? ¡Muere! Los FPS me explotan. El halo, por supuesto. No puede faltar el halo. Los FPS me explotan, tío. No quiero coger ningún objeto de vida por error porque luego no sé cómo quitarme la vida. A menos que me... Bueno, me pongo dead cat otra vez, ¿no? Me reduce el corazón. Vaya por Dios. Está demasiado cerca. Tío, es que hace un montón de daño. La cuchilla, ¿eh? A lo bobo. Y como puedes spamearla, es una locura. Lockdown. No voy a comerme píldoras por si acaso alguna me da health up o algo así. Vale, bien. A ver, ¿me escucho un cofre por ahí? No, ¿no? Me parece que me escucharon un cofre, tío. ¡Spam! ¡Spam! ¡Uf! ¡Locos! Hombre, lo que estoy avanzando muy rápido en el desafío, ¿eh? O sea, estoy... ¡Hostias! Aquí me muero. ¿Puedo evitar eso? Ningún tipo de vida... ¡Uf! Gracias. Ningún tipo de vida azul ni negra, ¿vale? O sea, nada que nos aumente el contador de vida a más de uno, podemos coger. Es ilegal. Cuidado. Es lava. Ay, vale, gracias. No hacía falta entrar allí. ¿Y aquí? Nada. Bueno, espérate. Puedo meter dinerito. Eso sí que... Eso sí... ¿What? Me ha dado de gratis el fuego ese. Let's go. Vale, me llevo esto. ¿Qué hay aquí? Eden's soul, papis. Vámonos. ¿Y aquí qué hay? Lo ubico, la cuchilla a afectar... ¿Otro corazón de Isaac? ¿Cómo funcionará eso, no? Doble corazón de Isaac. Vámonos. He ido bastante rápido... He ido súper rápido. Vale, ahora empieza lo complicado, que es donde recibimos un hit entero de daño. Nos morimos instantáneos, ¿vale? No hay que dar ningún tipo de oportunidad a los enemigos. De hacernos daño. Bueno, otra regla que me acabo de inventar ahora mismo. El cofre, hay que hacerlo entero, ¿vale? O quizá todas las habitaciones, mejor. De todos los pisos. Bueno, porque si no acabaríamos un poquito hasta la polla, ¿no? Por ahora es fácil. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! Vale. No, uf, casi la cojo, ¿eh? El... El instinto. Yo creo que esto va a acabar más rápido de lo que pensaba, tío. Bueno, hagamos una cosa. Catedral y cofre hay que limpiarla entera. De arriba a abajo, ¿eh? Para exponernos a los peligros. ¿Aquí qué hay? No, no quiero nada, gracias. ¿Quién más está sufriendo en este desafío? Es mi ordenador. Con los... Hostia, puta. Eso no me lo esperaba, tío. ¡Qué injusto! Menos mal que tenemos siete vidas todavía, ¿eh? No voy a dar ningún chance, hijos de puta. Vale. Esto no puedo hacer nada. ¡Ay! ¿Cómo cruzo aquí? Vale. O sea, si vuelas esto es fácil. Mira, si haces así, Isaac se vuelve un cíclope. Jeje. Se va a sentir imbécil. Esto está muy roto, ¿eh? Es que esto... Esto es insta-win. Estoy reventando la barra espaciadora. Escúchame. ¿Hay que hacer hash? ¿Hacemos hash? Venga, echarle un par de huevos. Hay que hacer hash. ¡Hostias! ¿Pero cómo es hash? Vamos a intentarlo. ¿Cómo coño hago hash? Porque si tengo los FPS en rompan filas... Igual me he calentado viniendo hash, ¿no? Me he calentado, ¿no? Viniendo aquí. Los FPS. Hostia, gente. Me he calentado mucho, ¿no? Parece que esté el juego en cámara lenta. ¡Ay, Dios! ¿Tú se me romperá el juego? O sea, crasheará. Igual crashea, ¿eh? Vale. Primera fase lista. Hostia, gente. Yo creo que ha sido mala idea venir aquí, ¿eh? Por los FPS. ¡Ay, mi madre! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No, espérate. Esto ha sido una muy mala idea. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo matamos a hash, tío? Se me ocurre una cosa. No había una forma. No puedo... No puedo... Hagamos una cosa. Pero es que... No puedo hacer aparecer... Eh... Objetos de... De consumir. ¡Ay, chicos! ¿Cómo hacemos esto, chicos? Se me ocurre una forma. Es que ha sido mala idea venir a hash simplemente por los FPS. Así que... Hagamos esto. Sacrificial. Vale. Ok. Y... Live. Vale, yo creo que así podemos... Eh... Matarlo fácil. Vale. Es que ha sido mala idea venir, chicos. Por el tema de FPS, ¿eh? Es un buen combate. Espero que os esté divirtiendo. ¿Sabéis el daño que tiene sacrificial dagger? Para que Hash me esté aguantando con esta facilidad. Bueno, mientras tanto hablemos un poquito de la vida, ¿no? ¿Qué os parece? Por cierto, perdonadme. De nuevo, en serio. Que llevo tiempo sin hacer directos, pero... No me encuentro en mi mejor momento como para seguir haciendo directos en YouTube. Estoy preparando. Bueno, preparando. Me gustaría mudarme dentro de muy poquito. Vale. Sobre todo para recuperar un poquito la motivación. Las ganas de hacer cosas y tal. Y sobre todo donde estoy ahora mismo no me encuentro muy cómodo. Y no sé. No quiero que me veáis en ese aspecto, ¿vale? Sobre todo tampoco tengo muchas ganas de hacerlo. En cuanto me mude y me encuentre más a gustito y pueda, pues eso, dedicarle todo el tiempo que quiero dedicar a todo, volverán los directos, ¿de acuerdo? Mientras tanto, muchísimas gracias por seguir apoyándome. Muchísimas gracias por seguir ahí conmigo. Si eres un suscriptor de Twitch, de YouTube, perdón, un miembro de YouTube y sigas renovándolo, te lo agradezco de corazón. Y pronto habrá recompensa para ello, ¿vale? De verdad. Pronto volveremos a los directos. Te me apetece un montón. Y te lo agradezco de todo corazón. De verdad. Seguiremos, seguiremos. Pero dentro de, no sé, un mes. Un mes y medio, o algo así. Vale. Ya que hemos ganado esto, hagamos una cosa. Y es quitar Holy Mantle. Vamos a quitar otra vez el... El Leaf. No hagas caso de todo eso, ¿vale? Son cosas de mods. Quitamos el Leaf y quitamos la Sacrificial, que no sé cuántas tenemos. Y seguimos, ¿vale? Y me tengo que poner otra vez... Blood Rides. Y seguimos. He tenido que hacerlo así porque si lo hacía de la otra manera, con esto, los FPS, el ordenador iba a estallar, ¿vale? Si lo hacía de la otra manera, el ordenador me estallaba, tío. Yo creo que íbamos a terminar mañana. Porque fíjate que me dio una lágrima, creo, que ni siquiera vi. Vale, aquí hay que explorarlo todo, ¿eh? Qué bonita es la Catedral de Noche, tío. Escúchame, qué bonita es la Catedral de Noche, ¿no? Con sus luciernaguitas y tal. Espera, te voy a ponerme aquí en todo el centro. ¿Cómo puedo ponerme en el centro, gente? Ahí, ahí, ahí estoy en el centro. Teo santuari teranimus expecta... Qué bonito. ¡Ah, socorro! Vale, uf. Quiero limpiarlo todo. Para disfrutar un poquito más... ...de esta sinergia. Oh, tiene forma de cruz. Nunca me he fijado en ciertos detalles. Mira, tiene forma de cruz. Teo santuari teranimus expecta... ¿Me quito eso? Que no quiero utilizar nada. Bueno, pero mientras tanto, chicos, estoy haciendo directos todos los días en Twitch. Jugando al lolcito. Y a veces me he jugado algún indie, ¿vale? Por si queréis acompañarme por ahí todas las tardes. Mientras tanto. Es que el tema de indies y demás... ...quiero hacerlo cuando me sienta más cómodo... ...en una nueva casita. Vamos, mientras tanto, pues eso. En Twitch estamos a tope. En Twitter, en Instagram... ...en el Discord, sobre todo. En el Discord voy publicando al día. Estoy ahí todo el día en el Discord. Por si queréis entrar y preguntarme cosas. Hablar conmigo. Enseñarme, yo qué sé, vuestras runes y todo eso. En el Discord lo podéis hacer, ¿vale? Sugerirme juegos. Etcétera, etcétera. La verdad que el Discord está bastante guay, tío. Estoy muy contento. Somos ya casi, creo que, 900 personas. Y quiero darle todavía aún más vida. Me gustaría hacer cosillas con la gente del Discord... ...y con vosotros. No sé, algún tipo de juego. Ahí va, ¿y estos? No los había visto. ¡Vámonos! ¿Va a ser complicado? No, no. ¡Ay, no te vayas! ¡Muere, Pedro! Se ha quedado... Se ha muerto, muerto, muerto. Ha muerto instantáneo, pobrecillo. Vale, pues hay que matar a Mega Satán. Hay que matar a Blue Baby y a Mega Satán, ¿eh? A ver qué hay aquí. Bombac. Polifemus. Lost Fly. Me encanta Polifemus. A mí me encanta este ítem. ¿Sabéis esos ítems que tienen como una especie de aura de poder? O sea, simplemente ves el ítem y dices... ¡Dios! Polifemus para mí es uno de esos. Me encanta, tío. De verdad que me encanta. ¡Uf! La verdad que el reto no está siendo tan complicado como pensaba, ¿eh? O sea, esto es modo Dios, prácticamente. Es que tal cual. Esto es modo Dios, ¿eh? ¡Ay, que me explota el PC! ¡Socorro! Los mods, ¿eh? Los mods, ¿cómo? ¿Cómo joden el rendimiento, eh? Impresionante. Yo creo que tampoco tengo tantos. ¿Tengo cuántos? ¿15? Pero la mayoría son objetos y cosas así. O sea, que no son visuales. Visuales tengo el minimapa, el HUD, el tema de las estadísticas, las puertas, el entorno. Bueno, tengo unos cuantos visuales. Hay unos cuantos. Muere, puto. Muere, asqueroso. Dios, me duele la mano. ¡Ah, ahí está! A Delirium no voy a ir, olvidados. O sea, quitamos eso de la cabeza, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Los clavos. Madre mía, clavos, polifemus, joder. Muy roto el Blood Rise este. Está muy roto, tío. Tu casa crack. ¡Bodo Dios esto, eh! Que claro, este objeto no lo puedes utilizar así. En una run normal, ¿no? Porque te mueres instantáneo. O sea, no hay ninguna forma de que tú puedas utilizar esta cuchilla en una run normal de la manera que lo estoy utilizando yo. O sea, no puedes, es imposible. Al menos que consigas el corazón. Si consigues el corazón y Blood Rise... Lo que es Blood Rise lo veo muy, muy poco. Es un objeto que sale muy poquito. Qué bonitos polifemus. Vale, Megasatán. A ver, Megasatán, gente. Es curioso. Megasatán es el único voz del juego que no tiene barra de vida. ¿Ya? Sí, ¿no? Joder con envidia. Cómo me revienta el PC, eh. Me gustaría ver los FPS. Un medidor de FPS. ¿Cuánto tendríamos? ¿Cinco FPS? Julio el oscuro. Gabriel oscuro. Dios. ¡Muere! Antes de que escupa. Bien. Como curiosidad, Megasatán tiene... ¿Cuánto tenía? ¿3.000 de vida? ¿Y este tiene 2.000? Creo. Delirium tiene 10.000. Muy asqueroso. ¡Que le dan, que le dan al corazón! Cuidado. Vale. Pues ya está, ¿no? ¿Cuánto? 20 minutos. Menos de 20 minutos. Bueno, ha sido un error un poquito extraña, la verdad. No esperaba que los FPS se destruyesen de esta manera. Pero bueno, aquí tenéis la sinergia entre Bloodwrites y el corazón de Isaac. Si conseguís estos dos objetos en una run, habéis ganado. ¿Vale? O sea, ya está. Si por algún casual consigues el corazón de Isaac en el primer piso y el objeto del cuarto del tesoro es Bloodwrites. Aunque no sé si sale en cuarto del tesoro o en la tienda. Bueno, si lo conseguís... Ya está. Habéis ganado la partida. O sea, ya estáis viendo que es una auténtica demencia. Y porque hemos ido a Hash y no he podido hacerlo porque si no estoy ahí media hora y se me muere el ordenador con los FPS. Pero bueno, chicos. ¿Conocéis más sinergias así? Que puedan ser divertidas. Lo que haré para próximos desafíos como este, voy a quitarme los mods gráficos. ¿Vale? A ver si mejoramos el rendimiento. Me quito lo de las puertas, el entorno, todo eso. A ver si mejoramos un poquito el rendimiento del juego y no se nos muere. Coño. Que se disfruta muy poco si tenemos esos FPS. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chaito. Chaito.